Y seguimos adelante, con nuestro folclore cajamarquino, artesanitas de Bamba Marca Te quería no lo niego, lo digo en cualquier lugar, porque mi amor fue sincero y yo no lo puedo ocultar Pero de tus sentimientos ya no me quiero acordar, de tus mentiras y engaños mejor prefiero olvidar Pero de tus sentimientos ya no me quiero acordar, de tus mentiras y engaños mejor prefiero olvidar Tú te fuiste de mi lado después de tanto te amé, sin importar mi cariño, despreciando mi querer Abrazos de otro cariño, que alegría para ti, al verte en otros brazos, que tristeza para mi Para que lo bailen Hola mi gente de Bamba Marca, Chota, Cuterbo, Santa Cruz, Jaén y Selendín Tú te fuiste de mi lado después de tanto te amé, sin importar mi cariño, despreciando mi querer Abrazos de otro cariño, que alegría para ti, al verte en otros brazos, que tristeza para mi Ojalá no te arrepientas y llames para volver Ojalá no te arrepientas y llames para volver, tal vez ya será muy tarde, otro amor ya tendré Ojalá no te arrepientas y llames para volver Ojalá no te arrepientas y llames para volver, tal vez ya será muy tarde, otro amor ya tendré Ojalá no te arrepientas y llames para volver, tal vez ya será muy tarde, otro amor ya tendré Y esa vueltecita Y Nelson Cruzado Díaz, por San Miguel y Cajamarca Música 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 Música